¿Cuándo es el fin del mundo, según la inteligencia artificial? Desde un punto de vista astronómico, el tiempo necesario para la destrucción del planeta, está aproximadamente 5 millones de años estimado para la destrucción del planeta Tierra. Acto que viene directamente relacionado con cambios físicos que afectarán la masa y actividad del Sol, al cabo de esos 5 millones de años, el Sol que conocemos agotará sus reservas de hidrógeno, y otros gases. Son cifras que revela la inteligencia artificial al preguntarle sobre estos acontecimientos catastróficos. Síguenos, somos, Notimundo. El planeta Tierra, luego de agotar sus recursos, los gases restantes expandirán la masa del Sol, consumiendo así ciertos planetas en los que se encuentra la Tierra, para luego disminuir su masa drásticamente, cambiar a una tonalidad azulada y convertirse en una estrella enana, siendo así la destrucción de la Tierra en aspectos astronómicos.